Les damos el uso de la palabra a nuestra compañera Luisa Gallegos Angulo, precandidata a la diputada federal por el juicio 13. Buenos días compañeras, compañeros, a los medios que nos acompañan. Es un gran honor encontrarlos hoy aquí ante ustedes y que nos acompañe nuestro precandidato al Senado, Javier Salinas Narváez, quien seguramente habrá de ser nuestro senador. Bueno, decirles que me inscribí a esta precandidatura con todo el ánimo y el entusiasmo de representar a las mujeres, ya que la mayoría de los habitantes en México somos mujeres, pero que desafortunadamente no nos vemos representadas en la misma proporción que los varones. Obviamente no hago con el entusiasmo de que exista una equidad de género en donde sea respaldada por una servidora y obviamente también lo hago, me inscribo con toda la experiencia que llevo de trabajar cercano con la gente. A veces como candidato no nos damos cuenta de la magnitud de las necesidades de la gente, lo que me ha hecho verla de frente y darme cuenta que este México necesita volver a nacer. Esta es Brisa Gallegos y de buena manera les digo que si en la encuesta no me favorece ser la candidata, habré de apoyar a mis compañeros, a la candidata o candidato que nos llegue a representar este distrito. De buena manera espero que si la encuesta me favorece, obviamente me apoyen de la misma manera. Soy de la nueva etapa del PRD en donde mi eje de debate político va a ser el diálogo. Quiero decirles que me he preparado para representarlos dignamente y obviamente me siento ya lista para la contienda de la vecina. ¡Bolito día!